Así que viene la tele, la hueá para fernálica En el parque arancano y se abre de manera gratuita Y qué mejor que un especialista nos pueda contar un poquito De lo importante que es que se abran este tipo de lugares Para hacer este deporte La bici es democrática Siento yo que la uso de niños, jóvenes, adultos mayores también Él es Germán Pérez Entendido en el MTB Enduro, ¿puede ser? Más o menos, bicicleta de montaña Perfecto Germán, ¿qué te parece a ti? Este tipo de actividades se va a instalar Antes esto fue un parque de hielo Hubo una playa, hubo de todo Y ahora la bici se toma este lugar ¿Qué te parece? Creo que es un tremendo espacio de recreación Porque prácticamente cualquier persona se puede comprar una bicicleta Usada desde los 50 mil pesos hacia arriba Y puede andar todo tipo de bicicletas Desde BMX aro 20 hasta bicicleta recreativa aro 29 con rueda grande También te pueden meter con cualquier nivel de experiencia Hay un pump track para niños Para poder practicar Y empezar a familiarizarse con los peraltes que son las curvas Y los bams que son las lomas Luego de eso queda hacerse un tiempo en la jetrigada vida de Santiago Para salir a disfrutar un rato Despejarse, practicar Mejorar y sobre todo Relacionarse con más personas Compartir En una vida en Santiago estamos en la mitad de puros edificios que está lleno de gente que está estresada Salir un ratito a dar una vuelta Y compartir con más personas Ayudar a alguien más Con algún problema mecánico o lo que sea Al final del día eso es lo que nos hace mejor es ser humano Así que no toma nada más que la motivación de tratar de obtener una bicicleta La motivación de tratar de ayudar a alguien más O enseñarle algo a alguien Oye, igual hay niñitos Acá vendremos a Santiago Que practica esto Él tiene cuatro Y ya es un emprendido Así que lo importante es decirle a los papás Que vengan también con sus hijos Bien responsables Con casco, recordemos Todas las medidas de seguridad Y que se implementan acá Antes de seguir conversando con Germán Los voy a invitar a que Escuchemos también esta invitación a este punk track En las palabras de Joaquín Lavi Oye, aquí estamos con Germán ¿Cómo estás ahí? Cansado Más nos ha incentivado que hagamos este circuito Bueno, tú ya eres... Bueno, una chaya te gustan Pero ¿Por qué es importante este circuito? Una de las particularidades que tienen los punk track Es que voy a entrar a andar En cualquier bicicleta Te puedes comprar una bicicleta usada de 50 mil pesos hacia arriba ¿Todas sirven? Todas sirven Y cualquier nivel de ciclismo Acá vais a aprender un montón de técnicas Que las voy a aplicar en el cerro Voy a compartir con tu amigo Vaya a ver chicos andando bien Vaya a ver chicos andando bien Vaya a ver adultos practicando ¿Practicando? Y en el trayecto al trabajo de repente Salirse un rato de la rutina Meterse a la pista Practicar un poco Con 15 minutos que hay listo Y te hayas relajado un montón Totalmente gratuito Y voy a poder recuperar el aire ¿Esta bicicleta es especial o no? Si te fijas acá Tienen bicicleta rígida Aro 26 Y tiene alguna bicicleta rígida Aro 29 Como esa Más recreacionales Podría andar en cualquier bicicleta ¿No necesitas ir a una bicicleta especial? ¿Puedes venir con la tuya? No, tampoco necesitan mucho talento Necesitan las ganas de meterte a la pista Y practicar Esa es la idea Ya Un gustazo Vengan ¿Un boomerang? Un boomerang Cachate No sé, es muy estable Pero no veo nada de lo que estoy grabando Dale, dale, dale Go, 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 go Así es Importante también contarle Para también las familias Que estén interesadas Los chicos que son amateurs Los que son más profesionales Que también hay un stand Ahí de paramédicos Acá Por si acaso Es importante Pero ojo Ustedes también son los principales Ahí protagonistas Ahí como nos está mostrando Cris Castillo A Santiago de 4 años Que viene muy equipado Con sus cascos y todo Para que no sufran accidentes Y si se caen Sea lo menos posible Hay que traer bloqueadores Vienen a la hora punta Recordemos que este pan track Abre muy temprano Desde las 6 y media de la mañana Hasta las 10 de la noche Así que se puede aprovechar Qué rico Germán Tener este pulmón verde Y tener este pulmón verde Con este tipo de actividad Exactamente Creo que como te contaba antes Es una tremenda instancia Para que la gente Pruebe un deporte nuevo Se familiarice más Con la bicicleta Que practique un poco Y así también Al ocuparlo como medio de transporte Va a ser mucho más fácil Pasar las cunetas Respetar a los peatones Andar tranquilo Al final Nosotros apuntamos A que tuviera Un impacto social grande Y eso es lo que estamos Intentando hacer Y a los chicos Les ha gustado Porque desde el principiante Hasta el avanzado Pueden descubrir Cómo ir mejorando A su propio ritmo Eso es importante Aparte de aquí Santiago 4 años Lo está acompañando Su papá Así que eso es súper importante Para los chicos Para enseñarles Cómo se ocupa el pan track Para enseñarles A que no se pasen De sus límites Y así puedan practicar De manera segura Ya Oiga Y si quiere ver Todas las usadas Cosas que ha hecho Germán Puede ingresar a su Instagram O no Donde hay que seguirte El Instagram Es un poco complicado Como para decirlo Por la tele Yo creo No importa Digamos igual El canal de YouTube Creo que lo tengo acá Es MTB Enduro Chile Ya Perfecto Y pueden ver Cómo construimos Este pan track Pueden ver Mi peinado espectacular Pueden ver Las reparaciones Que le hemos hecho Y aprender Técnica de mountain bike Tratamos de dejar Nuestro granito de arena Dándole ejemplo Ayudar a alguien más Y al final El propósito De todo lo que hacemos Es tratar de dejar Un mundo mejor Para las mejores generaciones Así que Perfecto Entonces su canal de YouTube Lo pueden encontrar En MTB Enduro Chile En YouTube Y ojo Que siempre está grabando Ahí con su GoPro Te tengo totalmente Identificada Muy bien Bueno Así despedimos Esta digamos Tip Para que todos los papás Que quieran venir Entonces Estas vacaciones Que comienzan de verano A practicar Atreverse Todas las bicicletas Son bienvenidas No sirven Solo tienen que ser profesionales Así que Bueno Es una gran invitación Y lo mejor Chicos Es gratis ¿Te la pongo? ¿A ti? La boca Muy amable te pasaste El ninja de las cámaras de acción El ninja Ahora Ahora crecemos los dedos Que la GoPro No esté pegada Gracias Oye Te gusto conocerte Te sigo en Instagram Y cualquier cosa De a ti Que les vaya bien Ya Buenísimo Me viene persiguiendo el mano Me salí a la pista De a ti me trajeron un cafecito si que rico oye es bueno tomarse un café antes del deporte dices un poquito de cafeína yo creo que el café no es necesario pero es rico oye Fernando te pongo las cosas acá que cosita hay que compartir chiquillos, es mucha comida selfie cabemos todos uno, dos tu dices cuando pueden ¿como se llama el carrito? el familión el familión, el familión que buen nombre trabajamos con el inglés el sábado empieza a trabajar una niña sorda ya trabajamos con niños con síndrome de Down no te creo la idea es poder incluirlos más que bonito, que bacán queramos ser una sociedad más inclusiva y dejamos años no de la inclusión así que sobre todo acá en la Comunidad hermoso la inclusión no se dice se hace qué lindo está bacán esa GoPro está grabando no broma broma ¿está grabando Germán? ahora con la cabeza si le quieres mandar un saludo a la cámara ya ya jajaja cabrón estos son todos los stickers que me quedan pero es que no se tiene que abrir me quedan ¿no es alguna manera? me quedan me quedan me quedan te voy a dar me quedan síndrome de Down Estuvimos aquí con todas las farúndulas Algo caché Estuvo Don Joaquín Ladin, unas señoritas del Mega Diego William Wallace Eso es lo que Don Joaquín Ladin pensó Manu, a un gustazo chiquillo Willy, si te gustó este video Dale Dale like Si tienes algún amigo que le gustaría venir a un pump track Simuleta, compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro No, 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 caí corto Pero no aquí casi te caí No, 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 caí corto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!